de la ciudad de Yucatán. De regreso con Basta Cips en Noticias Más Temprano y en Minutos por la Transparencia. Esta mañana nos acompaña el consejero del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aquí en Yucatán, César Prieto Saldívar, con quien vamos a estar platicando diversos temas de todo lo que está realizando el INAIB Yucatán. Muy buenas, muy buenos días, consejero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto tenerle y que nos está acompañando esta mañana y bueno, decíamos y platicábamos un poquito antes de entrar al aire. Hay muchas cosas que está haciendo ahorita el INAIB, hay muchos temas relevantes sobre los cuales vamos a platicar, pero ¿qué le parece si comenzamos dando con esta cuestión de todo lo que está realizando el INAIB actualmente, las actividades en las cuales se están enfocando? El plan de trabajo del INAIB en esta ocasión, en este año, que de hecho nos lo pasan a revisión por temas de cómo está la legislación actual, tiene unas características muy importantes en tema de abordaje desde diferentes perspectivas para poder atender las necesidades de la población en las temáticas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, la transparencia no es solamente que el gobierno o los sujetos obligados entreguen su información, sino también que la gente participe haciendo suya esa información. Tiene que ser un ejercicio bidireccional. El INAIB le está enfocando mucho esfuerzo a esas actividades. El programa INAIB en tu municipio, que es una característica muy, muy importante que está teniendo el INAIB atendiendo a todas las comunidades en el interior del estado, precisamente intenta eso. Está buscando socializar el tema de la transparencia para que sea accesible tanto a los ciudadanos como sea un mecanismo fácil para los sujetos obligados en el interior del estado, en este caso los ayuntamientos, en los municipios. Así es, sin duda alguna esto se ha estado viendo reflejado también, porque por la participación de los ciudadanos de igual forma ha sido positiva, ha sido ahora sí que de manera pues que lo han recibido de buena forma para que puedan tener ellos también este contacto con el instituto. Totalmente de acuerdo, o sea, sin ese contacto bidireccional sería imposible mantener precisamente la formación del instituto, o sea, la razón de existir del instituto, no olvidemos que es un órgano garante, o sea, intenta mantenernos en esa garantía del derecho constitucional que tenemos como acceso a la información. Efectivamente, y pues bueno, también dentro de todo esto está el tema del consejo consultivo, que sin duda alguna también tiene un trabajo y una labor importante. Sí, claro, el consejo consultivo, al ser parte de la estructura de este instituto, mantiene esa vinculación ciudadana, esa participación activa y opinión ciudadana acerca de las actividades generales que realiza el instituto. De esa forma, actualmente estamos trabajando muchísimo en lo que sucede en la opinión pública federal, con los temas del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y también estamos trabajando con un cambio de estructura de nuestro reglamento interno, para permitirnos estar más ajustados a las actividades que ya de por sí realizamos, que tengamos un marco normativo lo suficientemente amplio y bien estructurado, que nos permita manejarnos en ese marco, en ese rango de actividades. Sin duda alguna, sí, es lo que lo que comentamos, ¿no? Sin el trabajo de este consejo, pues muchas cosas no saldrían. Exacto. Sin duda, esto, pues también tiene un punto, pues, clave para el desarrollo, no solamente dentro del instituto, sino también fuera, consejero. Sí, agradecemos también el pleno, a los comisionados, que siempre nos apoyan a nosotros, para poder tener esa participación bidireccional entre la parte ciudadana y la parte plenaria del pleno, ¿no? O sea, perdón, valga la redundancia, disculpa. Es un balance. Claro. Al final de cuentas es un balance y es un trabajo en conjunto, como siempre, como siempre lo hemos comentado, pero también aquí dentro de todos estos temas hay algo importante, que es la cuestión del derecho a la información pública en México, que sin duda alguna, hay un posicionamiento y hay una opinión al respecto, consejero. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Es un tema bastante importante. O sea, tenemos que partir, bien dicen que si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que el derecho al acceso a la información está vinculado a una estructura social que fue de las primeras legislaciones que permitieron que la sociedad se relacionara con los sujetos obligados, con el gobierno, con el marco legislativo, con todo el poder legislativo, porque salió de una iniciativa pública, ¿ok? Fueron ciudadanos en Oaxaca que se reunieron para poder solicitar acceder a una información de personas que ejercen gasto público, ¿ok? O sea, de dinero que precisamente sale del erario público. Parece algo, hoy por hoy, algo natural poder tener ese tema. Claro. Pero siempre lo pongo en la analogía como una cancha. Entonces, para poder tener a dos personas, en este caso dos equipos en un partido de fútbol, requerimos necesariamente un árbitro que sea imparcial. Cuando ese árbitro está en riesgo o los marcos jurídicos en los que se manejan o la estructura en la que está fundamentado como los comisionados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el NINAI, ahí tenemos un riesgo de que no se pueda llevar a cabo ese derecho al acceso a la información. Entonces, hoy por hoy es algo natural, pero es algo que se tiene que mantener constante. Y regresando al ejemplo de la cancha, pues, lo más importante de toda la gente que se encuentra alrededor, o sea, cuando se ve un penalti, los primeros que lo ven son los del público. Así es, claro. Entonces, ese penalti significa que la gente está participando. Eso es lo que tenemos que fomentar. Que la gente tenga el interés, que la gente participe, que la gente busque los penaltis y que el árbitro nos ayude para poder tomarse las decisiones adecuadas entre los interesados en la cancha. Así es, sin duda fue un trabajo complicado porque, como bien comentaba, no era fácil el involucrar al ciudadano a temas que, pues, quizá podríamos decirlos o catalogarlos como que no eran, pues, de fácil acceso, que no podrían tener esa información porque era quizá privada para muchos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto, pues, ha abierto las puertas y ha abierto también a ese diálogo principalmente. Sí, claro. Ya más adelante, o sea, eso empezó desde el año 2001 con el grupo. Para el año 2002 ya teníamos ley, la primera ley ya había sido aprobada en San Lázaro, entonces ya teníamos un gran avance. Claro. Para el año ya 2006, 2007, permitieron cambiar la constitución de tal forma que la gente hoy sabe que tiene el derecho al acceso a la información, pero fue una lucha. Entonces, no es un derecho que nos hayan dado. Claro. Es un derecho que peleamos por conseguir. De esa forma tenemos que mantenernos nosotros en virtud de conservarlo. Y cualquier cosa, hoy te puedo decir, el árbitro que te comentaba, que es el Instituto Nacional, en este caso el órgano garante estatal, nos cuesta toda esta estructura, 68 centavos aproximadamente por mexicano. Estamos gastando 8 pesos al año por saber que las cosas se hacen bien. Entonces, además, esa plataforma, en este caso la Plataforma Nacional de Transparencia, nos permite tener un periodismo de investigación. Buenos libros y cosas salen y información bastante importante para la toma de decisiones, toma pública de decisiones, se obtiene de esa base. Así es. Sin duda alguna, pues son importantes los avances, pero como todo, todavía hay más que hacer, todavía hay mucho más por luchar y por supuesto que podamos continuar con este tema de la transparencia que al final de cuentas es un beneficio para todos. Y nosotros podríamos seguir platicando y platicando, consejero. Nuestro tiempo es muy, muy corto, pero yo le agradezco mucho, de verdad, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, gracias. Bienvenido de nueva cuenta cuando guste, aquí estaremos para, para seguir platicando. Gracias. Es César Prieto, consejero del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Nosotros vamos con más esa información, ahí con Claudia.